Cerrados, así se encuentran los espacios públicos en el municipio de Chinameca del departamento de San Miguel, debido a los altos contagios de COVID-19 en los últimos días. Hasta la fecha se contabilizan 220 casos de esta enfermedad. Hemos tomado medidas nuevamente de cerrar algunos espacios públicos, la municipalidad como es los parques, y también con las medidas a las personas del comercio, lo que es el mercado, y también las instalaciones del centro de convenciones maquiligües, el cual ya no vamos a estarles alquilando a la población del centro de convenciones, y también tenemos un torneito navideño que no ha finalizado desde diciembre, el cual se va a estar finalizando ya solamente con los jugadores, no con el público. Todos sabemos que para este mes de diciembre la gente anduvo libre ahí, con aglomeraciones, celebraciones, y por tal motivo ha incrementado un poco el caso de personas contagiadas. Los comerciantes ven con buenos ojos estas medidas, pero aseguran que ellos se ven afectados, ya que las ventas han disminuido. Si van aumentando los casos y con las nuevas medidas de prevención que está poniendo el alcalde, pueden disminuir un poco. ¿Qué medidas están tomando ustedes como comerciantes? El uso del alcohol gel, uso de mascarilla permanente, se les pide a los clientes también que guarden el distanciamiento social, es decir, si vienen a comprar, siempre implementando las medidas que ha puesto el alcalde y las que ya conocemos. La economía, sí, porque esto va para abajo, no se vende, y lo poquito, poquito que a veces en la mañana uno vende, en la mañanita de 6, por lo menos como a las 12, ya de la 1 en adelante aquí no hay nada, todo pasa cerrado. ¿Les afecta bastante? A nosotros como comerciantes, sí, porque acuérdense que nosotros la venta es todo el día. Sí, de verdad. Estas medidas se mantendrán durante un mes para tratar de bajar la curva de contagios de COVID-19. Para evitar esas aglomeraciones, pues que no hayan personas ahí en estos lugares, y también hacer el llamado a todas las personas de que acaten, y también el distanciamiento social. Y las actividades, por lo menos si tienen celebraciones de 15 años, de celebraciones de bolas, donde llegan concentración o alguna celebración, de lo que sea, evitar que lo hagan, no permitirles que lo estén haciendo, porque se van a contagiar y es problema, a ver, pues, dan no sé qué a las familias con este virus, pues, que les está afectando y les mata a sus familias, esencialmente. Bueno, realmente no hay un decreto que nosotros nos diga, pues, ustedes tienen que hacer esto, digamos, de suspender esto, pero por lo menos hacerle solamente conciencia a la población de que no lo hagan. En el municipio de Chinameca se contabilizan 19 entierros bajo los protocolos COVID, pero se espera que con estas medidas las cifras de contagios disminuyan, informó para Noticias TRB, Marcos Rivera.